2, 3, everybody, let's go Que comience la fiesta, fiesta I am Miami, bitch I like it, I like it, I like it, I like it I like it Wow, 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 wow Electronic music Y bueno, yo me dedico más a imitar cosas Como por ejemplo, como suena cuando la máscara estaba bailando en el cocobongo La pura trompeta Y bueno, como suena la música cuando estás afuera del antro La realidad es que ya estabas adentro Pero los tragos ahí están bien caros Y te fuiste al oxo de la esquina Bien estilo mexicano, hermana A comprarte una corona Y bueno, compraste la corona, la destapas Y la sirves en el vasito rojo Te la tomas y regresas al antro Y suena así la música Y bueno, lo que voy a hacer a continuación Es sacar una tuba La tuba suena así Y esta generalmente la usamos en México para hacer duranguense Norteña banda Entonces, ¿cómo suena la duranguense? Con beatbox Pero esta vez lo voy a hacer para hacer algo más interesante ¿Han visto la película Star Wars? ¿Sí? Creo que todos, ¿no? ¿Cómo suena cuando el lacón milenario le pega un rayo láser a Chewbacca? Obviamente, pues esto no pasa en la película Pero pasa en mi show Porque es mi show y yo puedo hacer lo que yo quiera Entonces ¿Estás de acuerdo, hermano? Bueno Tengo la pistola Apunto Y disparo Y Chewbacca chilla así Y este personaje negro que le cuesta respirar Es tarde y de él Otra vez un niño me dijo Que eres tibide, mal como es medio Como también está negro Y le cuesta respirar Pero no, es Darth Vader y él habla así Loca